Ok, pues vamos a ver qué fue lo que pasó con Velvety, si, si la sacaron, qué onda con las, con las estrellas, y mientras, un pancito. Está muy bueno. Ok, ok, a ver. La intro. Lo digo por la ecuación del audio, porque luego no puedo monetizar. Ahí está. Hermanas, pues llegamos a un señor camerino y me sentí yo como así, como en el preescolar, hermano. La tabla. La tabla de estrellitas en el kinder. Y esto tenía, era para canjearlo por un... Ahí está mamá, una estrellita morada. Me imagino que esas estrellas son como puntos. Yo recibí una llamada de dialetal, muy molesta. Me dijo que no se sentía en una temporada de solo las marcas. Buen chiste. Al parecer, al parecer, no ha sido lo mejor de lo mejor como esperábamos. Así que, espero que esa sonrisa de sintético no se les venga abajo. Pero hoy tenemos mucha mala noticia. Primero vamos a empezar con el reto del día de hoy. El reto del día de hoy es... Ok. La más religiosa. Segunda temporada. Segunda temporada. Ah, qué padre. Vamos a venir haciendo... La siguiente semana va a ser el tercer reto de la tercera temporada. Te le padre. Vengo a darles la dinámica de cómo va a funcionar la tabla de estrellas. Ah, ok, ok. Muy bien, muy bien. Es lo que necesitábamos. Es un All-Stars. La burrita burrola. Es importante... A ver, tranqui. Es importante que escuchen todas... Por favor, no se callan. Se apareció Chucky. Entonces, ahí les van las verdaderas reglas. Primero. Cada episodio, las feminosas... Estaba llorando. ...por una feminosas para eliminarla de cada capítulo. Ok. Es importante que tomen en cuenta que si ustedes por... Nervio, indecisión, o lo que ustedes gusten, no votan... Ese voto se va directamente a ustedes. Sí, es lo que ve Andy. La que es votada para eliminar... Obtendrá una estrella negra. Y en el siguiente episodio, se podrá enfrentar en un reto de doblaje... Con la nominada eliminación de ese episodio. ¡Órale! Estas dos feminosas se enfrentan. Si la feminosa que ya venía arrastrando una estrella negra... No gana el reto de doblaje... Obtendrá dos estrellas. Ok. Y será eliminada de la competencia. ¡Uh! O pues... Ya la chica. Permanecerá en el camerín. ¡Guau! Como un espíritu chocarrero. ¡Ja, ja, ja! Eso está chido. Se podrá presentar atuendos en pasarela. Nada más que... Como alma en pena que va arrastrando cadena... Que condena... No podrá recibir reprimitación de los jueces... Ni podrá votar para eliminar a nadie. Ok. Se quedará ahí como espíritu chocarrero. ¡Ahora! Con dos estrellas negras. Con dos estrellas negras. Ajá. Ahora, si ese espíritu chocarrero lo hace brutalmente... Puede ganar el reto. ¡Ah! ¡Se van a engañar a la mesa! ¡Ja, ja, ja! Y eso es la... Ok, ok, ok. ¡Ja, ja! Bueno, está... Está bien, ¿eh? Un poco complicado. Porque solamente son seis capítulos. O sea, ¿qué tantas...? O sea, una está arriba... Y de nada puede ser... ¿Qué tantas posibilidades hay de que una reina... Que aún hasta la gran final... Que se ha visto antes... Les den dos estrellas... Negras... Y después a las... Y que se... 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 Se integre a la competencia. O sea, tal vez en toda la... Ahorita no lo explica, sí, Fer. La este... La competencia va a pasar una vez. Y lo van a dejar hasta la final. Van a ver. Ay, 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 ay... Es que no lo van a hacer ahora, ya... Pues no crees que saca una televisión... Yo dije... Rupol. Ah... En contra de... Ay, qué chido, qué chido. Eso está chido. Pues no van a poner el video. Ojalá pelear el lujo. ¿Ardo? Ya, me encanta que siempre... ¿Y nadie va por Madison? No, no... Lucio. Mi mamá va a irse. Si me va a irse. Estala, la bienvenida. Ah changing your request. Hey, طlatel. Ch'атели. Mi mamáский. Mi mamá a ver si me mamá. ¿Qué se me pensó ? ¿Qué急? Ay, ¿qué le pusieron? Quéario, eso. ¿Qué instance ? Sí, amigos. Y yo que voté, unos que llore. pues ya va a comenzar la pasarela con vanessa claudio que es una chula de increíble sus piernas bueno lo que iba a decir es que no fue divertido pero bueno en fin también ahorita que lo de Lola no me gustó esto que dijo Bajardo que viene sin conocernos y nos critica pues no necesitan conocerte van a criticar en el momento y lo que estás mostrando y si te dicen que no estás mostrando la profesionalidad ni estás tan preparado como debes ser es porque en ese momento no se ve que estuviste preparado entonces a mí me están gustando las críticas de Lolita si se pasa o sea si le mete este jiribilla y le mete este shade de decir cosas muy directas y exageradas pero es parte del personaje de Lolita que también por ahí había leído mucho en Twitter que ya que eso que de la academia y todo eso ya pasó pero ustedes creen que los productores no sabían eso o sea que es lo que iba a causar es lo que están buscando al final de cuenta entonces relax yo relax también y eso pues no sé si bien ¡Suscríbete al canal! 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 las personas, y se está tomando su tiempo, ella sí tiene todo un show, todo un concepto bien armado, ah, qué chido, muy buena salida, muy buena salida, qué pedo con la canción, no me gustó, a ver, quién es, wow, Rúdi dio, no pucharon quien era, ¿Quién falta? ¿Rudy? ¡Wow! ¡No manches! El arcángel caído y le van a joder sobre su vestuario. ¡Wow! Eso está chingón. Es un statement muy chagrón. Lo malo fue la parte del vestuario, que no se lo pudo quitar rápidamente. ¡Oh! ¡Órale! ¡No manches! ¡No manches! Se lo está repotando mi chito. Necesito apuntar los ranching, porque si no se me va a olvidar. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos. ¡Híjole! Ya se ve de todo esto. Pregúntame. A ver, a ver, a ver. Vamos a poner a Rudy, por la interpretación y por el review. Creo que lo vamos a poner en primer lugar. A ver, a ver. Después, Berbethine. Después, Georgiana. Después de Georgiana, de los que me acuerdo, Surmasti. Surmasti, sí. Guajardo. Madison. No manches. No, ya. Ya, denle la corona. Me faltan dos. No manches. Esta señora, de plano, está acabando con todas. Esto sí me gusta. Es una interpretación muy chingona. Guajardo. Vamos a ponerla en primer lugar. Es lo que se merece. Zyfer. Zyfer ha cambiado. Después, Rudy. Después, Belbethine. Georgiana. Ah, ya me acuerdo de quién falta. Guajardo. Ese vestuario larguísimo. Ay, no. Qué fuerte. Guau. Se hizo una crítica muy intensa, eh. ¡Ah! Es como la de una pintura de arte donde hay una niña cargando un perro horrible. Que es un demonio en sí. Que es un demonio en sí. Pero se llama la infanta. No, no me acuerdo. La verdad. Tengo muy presente esa. 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 Es el título. Creo que le falta mostrarlo un poquito más. Guau. Guau. Me encantó. Híjole. No manches. Está muy fuerte. Muy fuerte. A ver, ahorita los volvemos a poner, ¿sale? Vamos a quitar esto. Qué placer estar nuevamente ante ustedes. Es lo bueno que ya no hay talent show. A verlas a este nivel. Me siento honrada, emocionada. Me moveron fibras. Sí, 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 sí. Y la verdad, como saben, estamos buscando a la más de la más. Y lo están demostrando. Vamos a comenzar la retroalimentación. Híjole. Uy. A ver. Claro está. Y quiero decir, Pelletine, como sabes, hoy no tendrás retroalimentación. Pero si te lo ganas, tendrás una oportunidad de volver. Pero eso lo veremos. Guau. No, sí, sí. Se lo merece. Se lo merece. Luis, tu retroalimentación. Guajardo. Guajardo. Yo veo como una foto de Mario Tentino en V Magazine acá. Hay una foto icónica de Kate Moss que después te voy a mandar. Siento que eres totalmente eso. Me gusta que este chico está dando referencias. Para que no olvide reflejar la luz un poco más. Al menos en mi experiencia he sentido que cuando usas piedras más grandes, menos brillan. Entonces las más chiquitas, el número dos, que puedes haber combinado. Ah, mira. Eso está muy bien. Muy bien. Y se le ven las panties. Es lo que le va a decir Lola. Está jugosa. Se ve. Pero estoy seguro que no está jugosa porque necesita tener polvo para que dure o no. Lo único que te diría acá es jugar un poquito más con la amplitud de la frente. Que la veo muy, muy, muy pequeñita. Ok. No sé si la peluca está acá o esto te está como que aventando el pelo así enfrente. Pero... ¿Por qué se tiene que estar justificando? ¿Qué? Sí. Ok. Fíjate qué fue lo que me sucedió. A ver, vamos a ver. Tú dirigiste, tú hiciste la propuesta escénica. Ok. Me parece un tanto aburrida. Sí. Exacto. Se contradice lo que yo estoy viendo a la dirección y a la idea que tú me pusiste en el escenario. Es verdad. Me parece un tanto aburrida. Buena, buena esa. Sí, la peluca no. Bueno, definitivamente creo que juegas perfecto. Más que nadie sabes con la estructura de tu cara. Se enojó, eh. Se enojó, se enojó. Pues, mija, es que no te viste. Yo estoy viendo que ya cuando tu brocha, cuando tú sepas que tu brocha, tu pincel no tiene nada, con la misma brocha del rubor, pásale a la ojera para que se vea un poquito como más difuminado. Ok, me gusta que les está diciendo estos tips. No que lo otro, weiss, man. Pero es definitivamente lo que yo hubiera cambiado. Como que el pelo le hubiera puesto, no sé, un poco de Swarovski, diamantes o unas partes largas, ¿sabes? Mi queridísima Madison, la verdad es que me sorprendes. Me sorprende lo que hiciste. Yo te veo llegar con eso y me volteo y digo, bueno, pues en qué grupo tocamos. O sea, porque esto es natural, obviamente para ti y para mí. Obviamente, venimos naturalitas, naturalitas. Se ve sucio su traje. Me encantó esta parte andrógina, me parece divina, me parece encantadora. A mí no me pareció tan andrógina. Que una de tus alas estaba dándote mucha landa y de qué estabas trabajando con ella. Pero aún así me gustó coreográficamente lo que hiciste en el escenario, cómo caminaste, pusiste la espada, cómo te paraste. De verdad, muy bien hecho. Ok, a mí no me gustó tanto, la verdad. Amo, amo estas, estas como que, cómo te puedo decir, los diferentes, las diferentes vertientes que tienes del anime en la estructura de tu maquillaje. Ok. La parte de la simetría del delineado, que es lo más difícil, justo ahí le daba una masterclass y decía, cuando ustedes vayan a ver a un maquillador. Está muy padre su maquillaje, la verdad es que sí, lo han hecho muy bien. Respecto a mí, es que te queden los dos iguales y veo mucha simetría en tu maquillaje. Al igual que Madison también, creo que el golpe de tu maquillaje. Le quiere arreglar, ya, ya la jodiste. Y ya, amo el pelo, amo todo, amo cuando te mueves, como se ve de una manera como tridimensional, los brillitos. Me encanta. Ok. Yo llena, maldita sea. Tus rodillas. Ah, siguen chuecas. A ver, ya queda. A ver, a ver, cuéntame, o sea, a ver las piernas volteadas. Tengo el pie plano, entonces mis rodillas como que se hacen para atrás, o sea, no las tengo como para adelante. Tienes hiperextensión. No sé cómo se llama. Así se le llama hiperextensión. Ah, bueno, así las tengo. Ok, muy bien. Pues no, no era eso, fíjate. Bueno. Entonces voy a terminar. Perfecto. Caminas con las rodillas metidas, como en X. Y entonces tú te paras y te agachas, y te agachas así. Y entonces caminas, y te agachas así. Yo creo que es por el tipo de actitud. Y vuelves a hacer, y te agachas así. ¿Qué pasa? Abre. Abre, maldita sea. Abre. A ver, abre. Y si tú quieres... Ah, gracias, sí. Pero cuando camina, camina horrible. ¿Qué sucede? Mi reina hermosa. ¿Qué son las plataformas? Aquí hay de dos. O sabes caminar con plataformas o no. La semana pasada te dije... ¡Qué bárbara! Esas plataformas blancas, así. ¿Qué pasó? Necesito que cuida... A ver, ¿qué pasó? A ver, ahí va atrás está. Ah, gracias. Ay, qué bueno. Sí, porque también era una friega estarlos escuchando. ¿Qué pasó? Que no hiciste caso. Que caíste en el error. ¿Ok? Es todo lo que digo. Muy bien. Ahora sí se me gustó. Estuvo aburrido porque... Oiga, por cierto. Rápidamente antes de que se me vaya. Por favor. Las primeras cuatro. O casi las cinco. Ahorita vamos contigo. ¿Cómo los trato? Háganos claros. Hay muchas otras cosas que hacer. Que salir al escenario. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Continuamos con... Soronasti. Soronasti, estás... Mal de tu cabeza. Es una belleza. Es una locura lo que hiciste. Tú me estás hablando... De lágrimas doradas. De todas aquellas... Y aquí lo dice. De todas aquellas almas condenadas. De una alma condenada. A ver, entonces... Son... Una lágrima de oro. Una lágrima de oro por cada alma condenada. O sea, que por cada alma... Wow. Está muy bonito. Es oro que llega a la iglesia. Por cada alma que la condenan. Entonces, es toda esta opulencia de la iglesia. Es todo esto que ha ganado la iglesia a base de... Diciendo, condenándote, condenándote. Entonces, es todo opulencia, dinero... Y es todo lo que ha sacado la iglesia... De condenar tantas almas. Wow. Qué bonito. Qué bonito. No hay dolor más grande que ese. Porque por el 10%... Podríamos ayudar a tanta gente. Qué bonito. Y no lo estás embarrando en la cara. Gracias. Me gusta. Para mí el maquillaje cobra todo el poder del mundo. Híjole, creo que ella va a ser la ganadora. No para mí. Muy bien. Pero sí, sin duda, es una de las primeras. Porque tuve siete años luchando por un puesto para ir a pasarelas internacionales. Siempre me decían, no, 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 no. Y la última vez que fui, me dijeron, es que te falta contar historias a través del maquillaje. Y yo decía, qué tontería. ¿Sabes? ¿Quién hace eso? A mí nada más dime si delineo bien o no. Pero cuando realmente entendí que el maquillaje cobra poder, cuando se cuenta una historia detrás, todo ese sentimiento que transmites, vuelve mucho más poderoso cualquier pincelada. Y hoy estoy enamorado de ti. Sé que me dijeron que solo tenía que hablar del maquillaje y eso. Bueno, no, no me dijeron eso. Pero me dijeron que enfócate en esto. Pero sí, te amo. No quiero imaginar cuánto cuesta todo esto que traes y todas las miles y miles y miles de piedras, porque eso se ve. Voy a salir con muchas deudas. ¿Pero, Nasty, diseñaste? Sí, yo lo diseñé. De hecho, ¿te acuerdas? Sí. Que yo hice la más religiosa en mi temporada. Y de hecho, esta era la estructura que quería hacer, pero mi look no salió como yo quería. Entonces, es como una redención y un regalo a mí misma de lo que yo quería hacer. Qué padre. Pero con el presupuesto que ahora tengo. Gracias. Amo esta parte como siempre Kim Kardashian, como muy poquito pelo en la punta y eso, pero este pelo que hay en la frente... En la frente está divino. Sí, pero yo lo hubiera hecho más delgadito porque me está tapando el maquillaje tan increíble. Entonces, más delgadito, que se has pegado y que tuviera un poquito más de intenciones. Eso sale padre. Me están gustando mucho las críticas que está haciendo este chico. Bueno, ahora es el turno de Sirena. Cuando saliste no entendía muy bien como que la estructura del loco. Dije, ese ojo está muy triste, muy caído. Pues claro, pues así es la imagen. Pero cuando, pum, nos revelaste, dije, ahora entiendo estas formas de su mente que son mucho más masculinas, pero no entendía al principio. Yo lo único que te diría, definitivamente la barba, igual la quisiste hacer como mucho más caricatura, muchísimo más teatral. Ahora es más con la estructura y con la dimensión de justo el protéctico del pelo, con maquillaje, poner como diferentes dimensiones, porque pues una barba no es totalmente negra. Pero es que se lo puso al instante, entonces. Aunque a mí me parece como las estatuas de la iglesia que ya están bien viejas, ¿no? Ah. Es que son de otra época. Es que son de otra época. Llevan años ahí. Muy buena, muy buena. Todo así muy acá, marcado. Entonces, para mí es eso. Muy buena. Se le salió. Escultura. Fíjate que a mí lo que me pasó, Sirena, es que de la semana pasada ahora, porque espero recuerdes lo que te dije. Fue muy triste. Yo decía, caramba, todo el mundo me decía, es que es maravilloso, hay que ser. Y te dije, eres tan hermosa que entonces dedícate a la foto. De verdad, mi querida feminosa y querida, lo digo de corazón. Haberte levantado de esta manera como Jesucristo. Es que hiciste todo un show en el escenario. Sí, exactamente. Contó una historia increíble. Porque nos llevaste por un lugar y tú sabías lo que iba a pasar. Te levantas. Y fue otra cosa. Maldita sea. ¿Por qué tiene que decir tantas groserías? Una amistad hermosa. Y dos llegan a la cruz. Estúpidas. Y me voy. Así. No, no puede ser que show. Eso es un show. Eso es un show y una propuesta escénica, mamacita. Sí, muy bien hecho. Gracias, Sirena. Muy bien, Sirena. Muy bien. Nosotros echamos el aliento. No lo esperábamos realmente. Jamás. No lo esperábamos. Así que felicidades. Ay, a ver qué le dice a Ruki. Sí. Tuvimos problemas porque, ay, por ahí se vio. Tenías tu copa muy pegada, ¿sabes? Entonces le comentaba yo a Vanessa, tal vez si nos hubiera ofrecido, de habernos ofrecido. Es que ahí traía la barba, Lolita. Perdido un poco más. No me pareció la idea de sangre. Vino de consagrar es suficiente. Para sacar el monstruo que hay adentro. La historia Hace más fuerte el arte ¿Sabes? Para mí eres como un Scar ¿Sabes? Es como este personaje malo Había un poquito de esa inspiración ¿O qué? Del Rey León Este, no había Pero entonces para mí No digas mentiras En su mente de la lula Negro, súper súper negro Quizás súper glossy A mí la parte de acá en la que empezaste a arrancar El látex con las piedras Yo hubiera hecho menos Piedras rojas Porque desde acá se ve como mucho La intención era que se hubiera rubor con piedras O lágrimas con piedras Las dos Tú me estás dando por mi lado, ¿verdad? Sí, se ve luego, luego Me encanta, me encanta Rubio Sí, se ve luego Sí, sí, sí Pero algo que yo creo que es importante comentar Por el hecho de que estamos en lo mejor Cuidado con la revelación antes de tiempo Porque tu idea es fenomenal Pero cuando empezaste a poner la copa Ya yo vi que tenías debajo todo esto negro Que no había visto cuando hiciste la pasarela Entonces yo dije, ay, ahí iba a pasar algo Entonces de momento te quita ese de momento Impresión Factor sorpresa Hijo de Lo van a matar No, no, Rudy A mí me gusta mucho Rudy Ahora vamos con Cifar Cifar O sea, no sé ni por dónde No lo ves, te toca, te toca el mismo Te loco Yo ni nadie te podemos decir nada Referente al maquillaje Y de tu trabajo en redes sociales Y creo que eres increíble Wow, sí, increíble Y aquí delante de todos Cifar, primer lugar Cifar, primer lugar Wow 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 Esa temporada la hicieron para que ganara Cifar Que la parte visible de tu cuerpo Sea un match perfecto con tu cara Las dimensiones con las que juegas Los colores Y definitivamente la manera en la que difuminas ese maquillaje Wow, esto está increíble Todo lo que hiciste Todo este show de salir de esta figura eclesiástica Y sale esta cosa horrenda No me gusta mucho la manera de salir y decir dónde estoy Me habría encantado ser dónde estoy Y estoy oyendo que un niño está llorando Lo quiero para mí Pero no me gusta un niño así No me gusta Porque ese es un monstruo El peor monstruo Es el que tiene la cara más pura Sí, o sea, lo entiendo perfecto Yo creo que son las maneras Las distintas maneras de poder interpretar la maldad Yo quise hacer esta criatura Que está basada en un ilustrador mexicano Y quería mostrar realmente cuál era la verdadera faceta De ese pequeño niño Entonces no me quise ir Como pensé en hacer un niño como bonito Como si fuese un niño Jesús Pero como que no me quise ir por eso Porque sentía que iba a ser Como lo que se iba a esperar Ok, ok De todas maneras lo que hiciste estuvo increíble Cayó a Lolita Cayó a Lolita A la figura Te volvieras a esconder Y entonces me dejaras pensando Que tal vez en cada figura Existe un ente esperando salir de ahí Ah, padrísimo Es lo que me gusta Lolita, por eso Pero llegó el momento De anunciar A la más de esta noche Que se llevará 10 mil pesos En efectivo Pero entonces, o sea A fuerza tiene que ganar Siendo la más La más de esta noche Que se lleva 10 mil pesos Y la estrella dorada es Si no es si Es solo un mástil Una de esas dos Solo un mástil Tú nos sorprendiste esta noche ¡Sirena! ¡Felicidades, Sirena! Uy, ustedes entiendo Entiendo la parte de De la historia Pero no era para que ganara ¿De qué manera de regresar? Aún así Se lo hubiera quitado yo Entre Cífer Y Este Sornasto Ahí hay un empate Después de eso Velvet en el segundo lugar Punto con Bueno Sirena Yo lo hubiera puesto En segundo lugar Un empate Por así decirlo Después De las peores Yo pondría Hijo de Pues a Madison Una peor Bueno, ahora es momento De anunciar A la Cáximas A la que estuvo A ir a Solo mástil Solo mástil Solo mástil Madison y Rudy Son para mí Las Ay, no, está bien complicado Madison y Guajardo Madison y Guajardo Las piernas Ok, Sirena Nos emocionaron Muy bien Ya nuestro trabajo De esta noche Está hecho Hoy Esta edición Vayan pensando bien Por quién van a votar Para que esta noche Sea eliminado Es momento de pasar Al purgatorio Se van a ir de nuevo Cuando vuelve O sea Esto ya No está chido Si hacen eso No está chido Porque no lo merecen Ah, ya, órale Ya, nada más No me desesperan Madison Madison Tendría que ser Madison Guajardo Y Rudy Va a votar por Rudy Georgiana La votación fue para Georgiana Georgiana No se me hizo la peor La verdad O sea, siento que Nadie lo merecía Esta vez Creo que todas Hicieron un buen trabajo Tú sí Tú sí lo merecías Madison Creo que Es Es la que Menos van a votar Por ella Entonces No es cierto Las votaciones Bueno, puede ser Guajardo Madison Yo voy a votar Por Madison Creo que Dentro de Mi perspectiva Como juez De lo que estoy dando Es la que Menos O sea, como que Su acuerdo Era el menos Despampanante Trabajado Pues yo creo Que hoy Es la decisión Más difícil Que voy a Tomar Dentro de 8 días Vas a decir Lo mismo Y me voy a Basar En lo que Yo vi Al menos Ya se ve El botón En donde Le tienen Que Puchar Pues Así toca Yo sé Que en algún momento Le va a Tocar También Votar Por Mí Si Dios No lo Quiere Pero Pues así Es Hubiera Estado Padre Que Su Cuerpo Estuviera También Así Como Ensangrentado Algo Más Impactante Tengo Que Votar Por Alguien No Tanto Por Azar Sino Que Pues Creo Que Lo Único Que Me Queda Es Apegarme A Lo Que Escuché De Críticas Su Historia Estuvo Muy Buena Eso Si Pero Sigo Diciendo Que No El Vestorio No Está Chido La No Me Encantó Si Fer Tú Eras La Ganadora Muy Bien Estoy De Cuerpo Con Tomé La Decisión De Votar Por Quien Por Las Críticas Y Por El Desempeño Del Capítulo Entonces Yo Siento Que Por Eso Decid Votar Por Bajar Muy Bien Muy Bien Te Apoyo Estoy Contigo Venga 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 Muy Bien Ya Tengo El Resultado De La Feminosa Que Ellas Se Quieron La Estrella Negra Ok Sabemos Que La Decisión Que Tomaron De Se Cambió De Vestorio Porque En Sus Ah Bueno Es Que Va A Ser El De Una De Ustedes La Se Va A Tener Que Enfrentar A Velvet In Feminosa Es Ustedes Tomará La Decisión Una Decisión Difícil E Importante Que Decide El Futuro De Una De Ustedes Velvet Tiene Un Paso Al Frente Va A Decir No La Agarré Porque Era La Que Yo Participara Una Si La Agarras Mientras Están Ahí Esperando El Nombre De La Otra A La Feminosa Expulsada Previamente Y Que Recibirá Una Estrella Negra Es Eres Tú Ustedes Lo Decidieron Eres Tú Ya Mad Muy Bien Si Estoy De Acuerdo Está Entre Mis Piores Ahí Está Madison Menos Oye Pero Tiene Una Estrella Rosa De Luchar Y De Quedarse Le Pido A Demás Feminosas Que Pasen Atrás Por Favor Se Pueden Retirar Pues Hermanas Aquí Vamos Ay Qué Chido Georgiana Si Fue Ver Velvet Con Mi Chiquita Que Ha Venido Siendo Mi Mi Complic De Mar Madison La Verdad Es Que Tenía Muchísimo Miedo Y La Canción Admito Que La Canción No Me Tengo Que Ver Que Voy A Hacer Can No No Siendo Una De Fe Y Se Cambió De Estrella negra a Velvety, y Velvety quedarás totalmente afuera. De lo contrario, Madison, tendrás que estar en esta misma posición la siguiente semana. Ahora sí, Madison, Velvety, ¿están listos para la Divina Revancha? Divina Revancha. Sus conceptos que se venden en Coco no manches. Eso suena como que se la pusieron a la Velvety, ¿eh? Porque pues es de por allá, del norte. Madison, ¿de dónde es? A ver qué piensa Lolita de la cáncer. No, 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 no. ¿Se la volvió a poner? Se supone que es doblaje y no está cantando, bueno, no está haciendo doblaje. De Velvety. No sé, no le gusta para nada. Ay, no, no, Velvety. La mala edición está arrasado. A pesar de que no le gusta nada la canción. No, esa... Velvety, yo creo que vamos a hacer una coleta para que vaya a terapia después de esto, Que va a quedar bien intensamente destruida Híjole No hay ni como Decir que Madison no ganó La Ya se ha tomado una decisión La batalla Quiero decir que recuerden en donde están paradas Un escenario muy importante que merece respeto Regaño La feminosa Que se queda En el valle de los muertos Indefinidamente Ay pues ya lo dijo Belbetín Madison Entrega tu estrella negra A Belbetín Hasta ella Hasta ella dijo que No manches Se pasa Ay no 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 Belbetín Y dentro de ocho días De nuevo a chillar Donde está uno en un escenario Mi ídolo Das todo 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 de ti Lo que hiciste Belbetín Fue una vergüenza Fue triste Fue deplorable Nadie Ninguna audición Audición Es que no se sabe la canción Tiene derecho A pararse Y hacer el ridículo Como lo hiciste Ay no Que fuerte Que fuerte Mi querida Belbetín No hubo doblaje Jamás Es que es eso No hay disculpa Que valga Después de lo que acabas De hacer Ay que fuerte La mejor decisión Es que no regreses O sea si va a decidir No regresar Que fuerte No eso si estuvo Muy feo Lolita No manches Esos productores Se están pasando De lanza No manches Me encanta Como lo está tomando Ustedes creen Cámara Acá Que yo me voy a ir Bien Aquí voy a estar El fantasma del ayer Del pasado Del presente Hermano Yo me voy a ir A cada vez Es inteligente La muchacha Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó La actitud De esa es la actitud Debe de Seguir A ver miren Vamos a ver Como crece Sirena Con su estrella Al mismo nivel Que es Cifre Pero Cifre Tiene otras Entonces Debería De crecer Un poquito Más Aunque ya Sigue abajo Vale Ya está Es simple Esto se acaba Así Muy bien Bruno Carlos Van Muy intensos Esta temporada Este Me pareció Correcta La decisión De la ganadora No Yo se lo hubiera Dado A este Soronasti Pues al parecer No le he gustado A Belvedin Me gustó mucho Su trabajo Hubiera sido En mi Soronasti Bueno voy a esperar El filtro Que hace Un Un Usuario César César Algo Muy Excelente Trabajo De este Del ranking Ya está En mi Tik Tok Ahí El ranking Del primer Capítulo Y Y ahí Lo hago Dale Pues nada Disfruten Sigan disfrutando No se hagan Tan intensos Yo ahorita Ya Ya me olvidé De esto Nada de coraje Si así Entonces Les compartan Compartan Comenten A mi me gusta Dialogar Platicar Crear El debate Así que Ustedes Cuál había sido Su ranking Quién hubiera ganado Y si creen Que Bueno todos Creemos que Lo ahorita Está muy correcto Pero muy intensa Eh Que les pareció La decisión Vamos allá 45 minutos Ya Vámonos Vamos allá Que les pareció Gracias por ver el video